Si queréis más multis, pues nada, dadle al botón de like, apoyad el vídeo y decidme en los comentarios si queréis Y nada, estas son mis multis en mi cuenta principal, lo pongo en un vídeo porque de verdad es una putísima locura, es un videazo Me vais a odiar, de verdad, me vais a odiar mucho, así que nada, disfrutad con el vídeo Bueno gente, vamos a ya, vamos a ver qué tal Llegados por Müller, Müller Un servidor tirando en la mail All in, all in amigos All in por Müller All in Llegamos de momento... Llegamos 2 Müller y un rival, ¿no? Llegamos 2 Müller y 2 rival Uuuu Pero si es... Ha habido marrón, ya me dirás tú, ¿por qué? Bueno No, no me parece nadie No apareces nadie Que triste, bueno, no, 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 no... Ni para saludarte Ni para saludarme y decir hola Ni Roberto, tío, bueno, aunque prefiero eso No te puedes quejar de Roberto nunca más No te puedes quejar de Roberto No te puedes quejar de Roberto Ojo 2 Vamos ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! Hidalgo, tío Hidalgo, es que los jugadores... Ese no es Hidalgo ¡Ah, no, hombre, tío! ¡Pero ha salido Müller! A ver, este es medio... Müller son de asiento Müller son de asiento Ya Yo no sé que Alan, es el Müller que todos quieren ¡Vale! 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 ¡Uno! ¡Vale! ¡Uno era uno! ¡Uno es SR! ¡Me cago en mi vida! ¡PACA VILLA! ¡PACA VILLA! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡Ese hombre, tío! ¡Ese hombre es el mejor bloqueador del juego! ¡Ese hombre es verdad! ¡Vale! Bueno jugador, puto creer, tío, 5% más ¡Entonces la otra de 5! Esto no es ese... Se la es esto. corporate Changioh ¡Higawa te quiero, eh! ¡Hij maioril! ¡¡PUTA!!! No tu agotizas no... Bueno, están letras rojas ¡Joder! Te busca ese... En mi cara no te rías ¿Por qué me estoy riendo? ¿En tu par? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira! Está bien Andrés, mira tu ansiado Ya, ahí está el mínimo pes Conciéndole, perdón, conciéndole ¡Roberto! ¡Roberto te va a dar a Hitler! ¡Roberto! ¡Vamos! ¡Es mi uner! ¡Vamos! ¡Es mi uner! ¡Vamos! ¡Es mi uner! ¡Vamos! ¡Roberto es Dios! ¡Roberto te quiero! ¡Buena! Ahora tira por el baúl ¡Vamos a por el baúl! ¡Vamos a por el baúl! ¡Hard de Roberto! ¡Nunca más! ¡Nunca! ¡Nunca voy a cajar de Roberto! ¡Me quiero! ¡En la primera! 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 ¡Roberto es suerte una cuenta! No, me das una cuenta Vale, te doy la cuenta ¡Estuvo cerca! ¡Estuvo cerca! ¡Estuvo cerca! ¡Estuvo cerca! ¡No! ¡No! ¡Roberto! ¡Maldita madre! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Gracias! ¡No! ¡Tres! ¡Vale! ¡Uuu! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vale! ¡Vale! Bueno es Anai pero se compra en Anai Pin, pan, Rebound, Snider, pin, pan, pli FUUUUUUUUUUU FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Ahora sale Snider sin un instano especial Hostia, sale Snider OTRA GENTE OTRA GENTE LOCRO No se esta visto un Dream Pesatrullo Ya esta, ya esta el tiro, ya esta Tienes que tirar por Slyder Tienes que tirar por Slyder No, 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 ahora si que no No, 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 como que no No, como que no, no, como que no Tienes que tirar por Slyder Ojo 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 Dame bolas entre contigo Yo también en mi cuenta Si saca rival el Lupe ya apaga todo Me voy de aquí eh Como salga rival el Lupe No eh, eso puede ser captura No puede ser No, no, no No, no, no Solo con Rafael Solo con Rafael Captura ¿Qué es esto? Pero ¿Qué es esto? Dios Mía ¡Y se quejaba! ¡Y se quejaba en la cuenta! ¡Uff! Espero que os haya gustado este vídeo. Es una locura. ¿Qué pasao? ¡Proberto, el plata! ¡A vuestro like! Es que tenéis que dar like por este último Dreamfest del juego. No lo sé. Ya veremos, pero qué locura de Volopen. De nada, dislike. No, dislike no, dislike no. Que si no me dan dislike. Nos vemos chavales. Dislike si no saco nada. Gracias a todos. Dislike si no habéis sacado nada. Y tengo todo el vídeo, dislike. ¡Venga! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós!